Sí. Luis, perdón que se cortó la llamada. Tuvimos ahí, sí, así es. Vamos rápidamente a retomar las personas, entonces no sabemos si el ataque era contra alguien en el puesto de mariscos de la salida a los apaseos en Celaya y hay víctimas colaterales. ¿Todavía no es posible saber esto? Sí, pero no es posible saber, Arnoldo, pero ayer su procurador nos comentaba que igual puede, él tenía una hipótesis, pero no era ratificada, Arnoldo, que pudiera hacer lo que tú cometas, un tipo de terrorismo, de amenaza, porque dice que puede resultar que todas las víctimas sean colaterales, Arnoldo. Esto no lo dijo, fue la entrevista, como que lo tienen que corroborar bien, pero pudiera. Como una hipótesis. Así es. Bueno, y por si algo faltara, Luis, dejamos los hechos de violencia. Ayer en la campaña, en las campañas electorales, ocurrió una situación que no es normal. La candidata del PAN, Elvira Paniagua, fue desmentida en un comunicado de prensa por un funcionario federal, por el delegado del Seguro Social, que la acusa de frivolidad, de oportunismo. Sí, así es, Arnoldo, fíjate que la candidata, el día de miércoles, para ser preciso, Entonces, Arnoldo, el delegado, el funcionario federal, se encontraba en una entrevista rafónica, donde bien iba a estar la candidata panista, Elvira Paniagua. Pero al salir, y se toparon ahí de frente, se saludaron, y esto lo aprovechó la candidata, más rumbo. Dijo, Arnoldo, señalando que ya había llegado a acuerdos con el delegado en una reunión informal, pero que se iban a volver a reunir para ver y ratificar, y que el delegado le diera todo el apoyo, si ya fuera presidenta municipal, para la construcción de una nueva... Yo leí el boletín de Elvira Paniagua, y ella ya se ostenta como ganadora de la elección. Dice, cuando yo sea presidenta, nunca aclara si me favorece el voto, ni nada. Dice, cuando yo sea presidenta, gestionaré esta nueva clínica, y el delegado me dijo, etcétera, etcétera. Bueno, y se habían encontrado casualmente en la antesala de un medio de comunicación, ¿no? Sí, así es, Arnoldo. ¿Hay tanta desesperación en la campaña del PAN, Luis, para hacer este tipo de acciones? Pues mira, Arnoldo, déjame decirte que sí, hemos visto unas campañas y más, pues todas prácticamente, muy apagadas, con poca gente, y a Arnoldo nos sigue más la gente que trae de su equipo, pero lo que llamó la atención aquí, y el desintido de que aseguraba que ya estaba el terreno, que iba a donar el terreno, y para la construcción de esta nueva clínica, Arnoldo. Sin embargo, como tú lo comentas, el funcionario, pues a través de un comunicado, la defiende, y la llama oportunista, cosa que no se va a leer, Arnoldo. Sí, duro, duro comunicado de Sergio Santibáñez, delegado del IMSS. Pero está él, también hay que decirlo, coordinador de la campaña de Azul Echeverría al Senado. Entonces, pues sí, le metió jiribilla al tema, pero yo creo que el vira Paniagua se colocó en fuera de lugar, pues al mentir, al tergiversar la situación, no había tenido una cita, no habían llegado a ningún acuerdo, era una plática casual, y ella lo sube como casi, casi como un logro de su campaña, qué cosas, ¿no? Luis, bueno, pues esto, quise tocar el tema, porque mientras en Celaya la situación está como, hemos reseñado con grupos delictivos probablemente ya asumiendo una política de sembrar el terror, de hacer ataques indiscriminados, y donde la ciudad sigue a merced de bandas delictivas, pese a la presencia del ejército, los políticos que buscan gobernar están en la frivolidad total, como se vio con este boletín de prensa de Elvira Paniagua. Así es, fíjate que hoy tuvimos oportunidad de ver la ronda en esta firma de pacto de civilidad con todos los candidatos, buscamos unos minutos en la entrevista para saber su reacción, sin embargo, pues, a nosotros nos negó la entrevista, nos dijo que no podía en el edificio, a través de su comunicación social, y que si quería, pues, que me esperara hasta que terminara el evento, y ya cuando terminara el evento, pues, me abujé a buscar reacciones de los otros candidatos, a Roldo también, y ya cuando quise, pues, ya se había ido la candidata del palo. No quiere dar aclaraciones, vaya, vaya, vaya. Al menos a Zona Franca Navarra. No, pues las tiene que dar alguien, el tema salió en varios medios, no sé si en todos, pero sí en varios. Bueno, Luis, gracias por el reporte, esperemos que tengas el resto del viernes tranquilo, no lo creo, cómo están las cosas, y estamos atentos a lo que pasa también en el fin de semana, ¿no? Buenas tardes.